Continuamos con más información en Sonson TV Noticias. La única forma de saber si se tiene el virus del PIH es realizarse la prueba. Información de salud en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. Desde hace más de 15 años, el VIH con el tratamiento adecuado se puede tratar eficazmente y convertirse en una infección crónica. De ahí la importancia de realizarse los estudios correspondientes para descartar la infección o iniciar su tratamiento. Este virus se puede adquirir por transmisión sexual. Es como la vía más común de adquirirse. También se puede adquirir por transfusiones sanguíneas. El virus puede permanecer en la persona muchos años sin la persona darse cuenta que lo porta. Y luego de 5 o 10 años aproximadamente puede producirse la enfermedad ya como tal que es la que llamamos SIDA. Es un virus que ataca principalmente el sistema inmune de las personas disminuyendo como la capacidad de defensa en el organismo. Entonces, las personas que sufren de esta infección o de esta enfermedad comúnmente las ataca incluso una gripita, una enfermedad leve y para ello se vuelve un caos, se vuelve un problema grave porque su sistema de defensa se encuentra, digamoslo, como disminuido. Cerca de un tercio de individuos contaminados no saben que son portadores del VIH pues nunca se han realizado el examen para su diagnóstico. Hay muchas personas que no se practican el examen por temor al resultado, por pena de acudir al laboratorio clínico y dar datos confidenciales que se deben recepcionar para el procesamiento de la muestra. Es una prueba de laboratorio que se hace en sangre venosa. El hecho de que esta prueba salga positiva o reactiva no significa con certeza que la persona tiene la enfermedad o el virus. O sea, es como un primer paso para el diagnóstico. En caso de que salga positiva se siguen otros protocolos y hacen unas pruebas más especializadas. El diagnóstico precoz del VIH aumenta la posibilidad de que el paciente viva con el virus de forma saludable por muchos años. Además, saber que es portador del VIH reduce el riesgo de transmisión para otras personas. Es una infección y una enfermedad que usted las quiere y pues que hasta el momento no existe una cura para erradicarla al 100%. Ahí usted va a ser portador de por vida. Pero ya con tratamientos y con un manejo clínico usted puede tener una buena calidad de vida y puede tener una vida prolongada. Incluso las parejas con una evaluación de carga viral pueden, según estudios clínicos, determinar en qué momento pueden concebir hijos. Todas las mujeres embarazadas deben hacerse la prueba del VIH como parte de su cuidado prenatal de rutina, ya que con el tratamiento adecuado, las madres VIH positivas pueden reducir significativamente el riesgo de transmitir el virus a sus bebés.